No tiene vuelta de hoja, como dijo mi padre La mujer nunca, nunca, podrá ser manejable Cuando tú vas ya vienen, aunque no digan nada Cuando tú te engrandeces, ellas te hacen jugadas No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja Y contigo no hay vuelta de hoja, chaparra Y es Marta de Grecia Y Julio Tui, Julio K Ay, ay, ay La mente de las hembras, está muy avanzada Hay para todos tipos, tienen buenas carnadas Para ellas no hay dominio, viven muy encantadas Al machito los cuernos, ya bueno eso se amarran No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja ¿Cuánto sabrán como esos? ¿Qué les está pasando? ¿Cuánto tiempo aguantando? ¿Haz tú no suplicando? Mira que yo te quiero, no te sigas burlando No tienes vuelta de hoja Dejo me voy cantando No, no, no tiene vuelta de hoja No, 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 no No tiene vuelta de hoja No, 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 no Gracias.